Esto para mí es horrible, es que tienen el cordón umbilical. Estas son las palabras de Miriam, tras conocer que su prima se había encontrado la noche de este lunes a estos ocho cachorros dentro de una bolsa en un cubo de basura en la calle Colombia en Arrecife. Pues que mi prima se encontró ayer por la noche a las 11 en la calle Colombia en un cubo de basura estos ocho cachorritos. Tras ver a los ocho cachorros no dudaron en ponerse en contacto con la protectora Sara, quienes le dieron una serie de pautas hasta que una voluntaria acudió a recogerlos. Le dimos algunas directrices para cuidarlos por la noche y hoy por la mañana una voluntaria fue y los trajo. Hay que preguntarle a esta gente si no le da pena que su perra para diez cachorros y tirarlos a la basura. Eso realmente es mucho peor que una intervención de una hora o media hora. Según la protectora estos cachorros tienen unos dos días de vida, por lo que podrían llevar más de 24 horas abandonados. Además de estas ocho crías, a lo largo de esta mañana la protectora ha recibido a un total de 23 perros.